Con el objetivo de contribuir a la disminución de las enfermedades bucales, el sistema DIF Cozumel, a través de la Coordinación de Asistencia Médica, imparte pláticas en los planteles educativos de nivel primaria y secundaria, en donde los niños y jóvenes de manera lúdica y entretenida aprenden el cuidado de los dientes. Hasta el momento, estas actividades se han llevado a cabo en las escuelas primarias Irma Delfina López Versunza y Eladio Novello Gil y continuarán este jueves y viernes en la secundaria Luis Álvarez Barret y Vicente Guerrero, respectivamente. Así lo dio a conocer la Coordinadora de Asistencia Médica, María Florentina Sabido Tamayo, quien detalló que estas pláticas forman parte de la Semana Nacional de la Salud Bucal, que se lleva a cabo del 4 al 8 de noviembre. Además, aseguró que por iniciativa de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Cozumel, Diana Sosa Blanco y del Presidente Municipal, José Luis Chacón Méndez, continuarán estas acciones en todos los niveles educativos de la isla para fortalecer las actividades de prevención, atención y educación sobre la salud bocudental. Asimismo, hizo un llamado a las personas que quieran recibir valoraciones y servicios dentales que acudan a las instalaciones de la asistencia médica ubicadas en la 95 Avenida Viz, entre 14 y 16 en la Colonia Emiliano Zapata, o bien llamar al 987-9897054 para mayores informes. Para Notivisión, Leonardo Hernández.